Manuel de Amat y Juniet, 31avo Virrey del Perú. Manuel de Amat y Juniet, Marqués de Castelbel, fue un militar y administrador virreinal español, gobernador del Chile desde 1755 hasta 1761, y Virrey del Perú desde 1761 hasta 1776, caballero de la Orden de San Juan, teniente general de los reales ejércitos, nació en el seno de una aristocrática familia española, hijo de Josep de Amat y de Planela, primer marqués de Castelbel y de María Ana y Juniet, y Vergos, hija del primer marqués de Castelmeya. Demostró tener dotes castrenses desde muy joven, participando ya en 1719 en acciones bélicas contra los franceses en Aragón. A los 17 años ingresó en la Orden de Malta y marchó a la isla como caballero, permaneciendo en ella cuatro años. Sirvió en las guerras de África y por ello obtuvo el mando del regimiento de los dragones de Sagunto. Manuel de Amat y Juniet llega a Lima el 12 de octubre de 1761. Fue otro de los más conspicuos gobernadores coloniales, aunque también era amante de las frivolidades, sin importarle la miseria y explotación de los indios ni la expoliación del estado virreinal, con tal de satisfacer las exigencias de la corona real, que justamente durante los inicios de su gobierno había declarado la guerra a Inglaterra organizando un verdadero ejército que nunca se había visto en el Perú y dotando al Callao con la fortaleza del Real Felipe. El 9 de septiembre de 1767 ordenó la expulsión de los padres jesuitas de la Compañía de Jesús. En 1773 funda la aduana real y se allanó el cerro que obstruía el camino al Urigancho, sitio al que hoy se le conoce como piedra lisa, apropiándose la corona real de sus cuantiosos bienes bajo el rubro de temporalidad. En el mismo año dividió la ciudad por barrios, nombrándose alcaldes para cada uno de ellos. En 1768 se inaugura la Plaza de Hacho, construida por Agustín Hipólito de Landauro. El 1 de julio de 1769 se reincorpora la corona real, la renta de correos, indemnizándose a su asentista Fermín de Carvajal, conde del puerto y de Castillejo con el título de duque de San Carlos, correo mayor de las Indias y algún dinero. En 1770 se erigió el famoso Convictorio de San Carlos, reuniéndose en él los colegios de Don Martín y San Felipe. En 1771 se abrió el primer café que hubo en Lima, en la calle de Santo Domingo. Dio posesión a los padres del Oratorio de San Felipe Neri del Colegio Máximo de San Pablo y su fastuoso templo que hoy se llama San Pedro. También en 1771 funda la ciudad de Pasco. Ese mismo año se descubrió el rico mineral de Hualgayoc y se inauguraron las dos columnas principales del famoso paseo de aguas. En 1775 se terminó la construcción de la iglesia de las Nazarenas.